Hola Pollo Rock y como están el día de hoy, espero que también porque yo estoy muy bien Gracias a Dios, bienvenidos a esta hermandad, mi nombre es Iván Maldonado, soy de la Costa Caribe y este es un nuevo video Oigan, antes de comenzar, quiero saber cómo estás, cómo has pasado, cómo te has sentido durante todo lo que va de trimestre del año Y también decirte que me he perdido en este canal por el simple hecho de que me dio coronavirus Y pasé por una vaina bien horrible, inmune, espantosa, horrorosa que yo sentí que me iba a morir Si tú me sigues en Instagram te darás cuenta de que no te miento porque les tocó llevarme de urgencia, medicamentos, lo uno y lo otro Muy pronto voy a subir el video sobre mi experiencia con el coronavirus debido a que obviamente ya no estoy al 100% recuperado Y obviamente tengo que recuperarme antes de subirlo Oigan, recuerden que este video está subido en tres partes porque como hay demasiada información Quiero contextualizar muy bien la información Entonces, en la primera parte que la encuentran acá en la descripción vas a encontrar De cómo Rihanna incursionó en la industria de la música En la segunda parte vamos a empezar a encontrar estas pistas y estas habitaciones en su tercer álbum debut El cual nos dice y nos revela del por qué Rihanna abandonó la música Y veas todo el trauma que hay que pasar para poder ser una estrella a nivel global El cual Rihanna dijo No mi amor, esto no va conmigo, yo me voy El significado oculto de los videos de Rihanna Y del por qué ella dejó la industria musical Y todo por la presión que ejercen los Illuminatis sobre los artistas Antes de comenzar no se olvide que en la descripción te dejo todas mis redes sociales Pero si quieres seguirme porque tengo Facebook, Twitter, Instagram, mi FastPage Y un segundo canal alternativo Y mis proyectos Ojo, acuérdate, pásate por mis redes sociales Para que no veas que yo me pierdo Lo que pasé, que ajá muchachos Que ahí esto me muero Los ocho videos cortos que prescindieron al lanzamiento penúltimo de la artista Rihanna Titulado Anti-Ready Ocultó un mensaje muy pesado y muy definitivo A la hora de saber del por qué ella dejó la música Ya que revela el proceso requerido de un artista a la hora de ingresar En los altos mandos de la industria de la música Que está gobernada por una élite oculta Spoileronquis, han tenido la sensación de que algo anda terriblemente mal con el mundo en el que vivimos Pero no podías averiguar ni sabías qué es Déjame decirte que has venido a la hermandad exacta y al canal correcto Sociedades secretas, religiones misteriosas, artistas controlados y los iluminaris Han estado controlando nuestra realidad desde el principio de los tiempos Pero ya no Porque el despertar está sucediendo y estás a punto de ser parte de él Si te suscribes a esta hermandad y de todos mis contenidos Despierta porque esto es un llamado a un levantamiento Rihanna fue descubierta por gente de la industria de la música cuando era una adolescente en Barbados Y lo suficientemente rápida fue absorbida por el agujero oscuro que es la industria de la música Su tercer álbum titulado Cop Gear Go Pack la lanzó al estrellato y la convirtió en un nombre familiar Casualmente es también con ese álbum que es la imagen de la personalidad de Rihanna Y su trabajo se impregnó de simbolismo illuminati Por ejemplo su video Umbrella Como lo analicé en este video que pinchando aquí puedes entenderlo Representa simbólicamente su venta de su alma a la industria de la música y las fuerzas oscuras que la gobiernan De hecho se trata de una buena chica que se convierte en algo mal Desde entonces Rihanna se ha convertido en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos Y al mismo tiempo su trabajo se ha utilizado para impulsar todo tipo de agenda Como explico en numerosos videos de este canal que pinchando aquí arriba puedes entenderlo Oye recuerden que este video está subido en tres partes porque como hay demasiada información Quiero contextualizar muy bien la información entonces Los videos de Anti-Ready no son una excepción De manera muy simbólica estos videos describen el camino de Rihanna hacia el éxito Y como veremos se trata de ser iniciada en una industria gobernada por la élite oculta Oye también quiero decirle a todos los que compartan este video o alguno en mi canal Y me ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores antes de finalizar el año De verdad ayúdenme a llegar a los 100.000 suscriptores antes de finalizar el año El álbum Anti de Rihanna fue procedido por el lanzamiento de 8 videos cortos Que contaban una historia enigmática Si bien el objetivo obvio de estos videos era promover, generar entusiasmo En la internet en torno de este álbum Y los productos Samsung La historia de estos 8 videos promueve algo más Pollerronquis El control de la élite oculta De la industria de la música Y del por qué Rihanna abandonó la música Oye recuerden que este video está subido en tres partes Porque como hay demasiada información Quiero contextualizar muy bien la información Entonces esta es la primera parte Suscríbete y activa campanito de notificación Opción toda para que no te pierdas la segunda Que de igual forma cuando la suba la vas a tener aquí debajo en la caja de descripción La portada de este álbum presenta una niña Rihanna de niña Cegada por una corona Porque ojo los conceptos de visión y de ceguera Son el tema central de la obra de arte La portada del álbum Anti presenta una foto de Rihanna cuando era una niña Según se informa desde su primer día en la guardería Rojo sangre coloría en la parte superior de su cuerpo Utilizando el mismo símbolo y códigos de color Que los cuales ya ustedes creo que saben Porque yo aquí en este canal lo he dicho muchas veces ¿Qué significa? Anti-D-Ready describe el proceso requerido Por una estrella joven para acceder a los escalones más altos de la industria de la música Se trata de iniciación, sumisión y control Y la élite se enorgullece al hacer que los talentos recreen su propia Venta en videos musicales Ya que entendieron el porqué la portada Su iniciación, de dónde salió y todo este rollo Vamos a iniciar en estos 8 videos musicales Porque es muy importante que ustedes entendieran este análisis Porque veo que muchos caneles hablan de estos temas Pero no se toman el tiempo de explicar cómo lo hago yo Porque es que la idea de mi video es que ustedes entiendan Puyi Rocky Entiendan paso a paso Ok, pasemos por estas habitaciones Y este control del cual Rihanna se cansó Y por eso dejó la música Habitación 1 La serie comienza de la misma manera que comienzan muchos otros videos rituales Retratando la juventud, la pureza y la inocencia en el color blanco En la primera habitación Rihanna está en una habitación completamente blanca Vestida con un vestido blanco Y ojo Puyi Rocky a los juguetes blancos y los pianos blancos Que estos se refieren a la juventud La alegría y el amor temprano por la música Seguido vemos dos niños pequeños Que aparecen en la habitación de Rihanna Y la atraen a un lugar mucho más oscuro Los niños que parecen ser gemelos Caminan escalofriantemente hacia atrás Hacia una habitación negra Mientras sigue a los niños Encuentra una clave en la que está escrita R8 Simboliza que ella fue elegida para entrar a las habitaciones negras de la élite Mientras Rihanna sigue a los dos niños Se funde en la joven Rihanna Que está sacada por una corona Que es demasiado pequeña para usar correctamente Control MK Ultra Y mensaje predictivo Se le conoce a estas aberraciones Que muestran los artistas en la industria de la música Vamos a dejar la primera parte por el día de hoy Antes no te vayas sin dejarme un like Comparte este video Y ojo Activa la campana de notificación Para que no te pierdas la segunda parte La cual también te dejo en la caja de descripción Para que estén atentos Porque dije que este video lo iba a subir en tres partes Porque como hay demasiada información Quiero contextualizar muy bien la información Entonces la idea no es saturarlo Sino que entienda Entonces no siendo más Me despido Cholín Cholín No siendo más Me despido Cholín 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 Gracias.